No hay peor humillación para la potencia del norte que su mayor némesis en Latinoamérica, su otror aliado y hoy mandatario rebelde antiimperialista, o sea Nayib Bukele, esté cocinando su reelección en sus narices. Sí, ha sido California, estado que concentra decenas de almas salvadoreñas, el lugar en el que el líder centroamericano ha hecho sentir su voz. El presidente del legislativo salvadoreño llevó consigo el mensaje de Bukele en una inesperada reunión en tierras estadounidenses que duró horas y horas, pero que logró su cometido, recordarle a los suyos la importancia de la continuidad del proyecto Bukele. Los detalles a continuación. Corría la última semana del mes que se fue, o sea febrero, y un inesperado evento acaparó la atención de los salvadoreños en la ciudad de Los Ángeles, California. Era Ernesto Castro, presidente del legislativo de El Salvador, quien, micrófono en mano, envió un mensaje a los partidarios de Nayib Bukele en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Bukele buscará reelegirse en 2024, luego de anunciarlo con bombos y platillos en septiembre del año pasado. Nuevas Ideas, partido que se encuentra bajo su dirección, ha intentado recoger la mirada de la ciudadanía salvadoreña dentro y fuera de su territorio. Esto explica el motivo por el cual un puñado de sus diputados formaron parte del evento convocado por Castro, quien se dirigió a los suyos, a aquellos que confían en la fórmula Bukele y que serán un voto seguro para las presidenciales que están a la vuelta de la esquina. En un discurso que duró casi tres horas, en la iglesia de la cienciología, condado de Riverside, Castro y los representantes de Nuevas Ideas se unieron a los cientos de salvadoreños que acudieron al evento y que repetían al unísono, Bukele reelección, Bukele reelección. Pero, ¿por qué California ha sido el estado elegido por los oficialistas salvadoreños para llevar el mensaje del líder centroamericano? Según ha revelado Dora Martínez, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, hay 628.485 salvadoreños aptos para sufragar en 2024, al menos en esta parte del mundo. Castro, durante su discurso, ha recordado las motivaciones de Nayib Bukele para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como también al fiscal general en mayo de 2021, un hecho que generó la ruptura entre El Salvador y la autodenominada Comunidad Internacional, con Estados Unidos a la cabeza. La continuidad de Bukele no está en manos de nosotros, sino de ustedes. Ustedes serán los responsables. Nosotros haremos nuestro trabajo y ustedes tienen que hacer el suyo. Así remarcó Castro, ante la euforia de los asistentes. Quien también ha hecho sentir su voz fue Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, una de las personas más resistidas por la potencia del norte, quien no ha podido subir al avión camino a California por estar incluido en la famosa lista Engel. Sin embargo, Guevara se animó a enviar un mensaje. Ustedes serán los actores principales. Ustedes decidirán el futuro porque queremos que Bukele continúe y que se vuelva a renovar la bancada con más fuerza en la Asamblea Legislativa, así señaló Guevara en un mensaje grabado. Por supuesto, esta situación ha generado los berridos de quienes se resisten a la popularidad y credibilidad de Nayib Bukele en El Salvador. Ha sido la prensa gráfica, medio opositor, el que ha tratado de desprestigiar al oficialismo calificando como anticonstitucional el evento realizado en Los Ángeles. De hecho, han entrevistado a Eduardo Escobar, quien fue presentado como abogado constitucionalista, quien asegura que no es posible promover este tipo de plataformas por los plazos estipulados. Están promocionando a Bukele, señaló Escobar. La pregunta es, ¿con este argumento intentan impedir la reelección de Bukele? De hecho, para Escobar se debería abrir una investigación e impedir que aquellas personas que forman parte de este evento tengan el derecho de votar en las elecciones de 2024, una afirmación que, por supuesto, ha desatado las risas de los partidarios de Bukele. ¿Es como tratar de enfrentar una ola con un balde de agua? Para la ONGera Ruth López, este evento tendrá consecuencias. De hecho, invocó al Tribunal Electoral Salvadoreño. Corresponde iniciar los procesos sancionatorios contra aquellos ciudadanos que incurrieron en este hecho, aseguró López. Reiteramos la consulta. Con este argumento, ¿intentan impedir la reelección de Bukele? Sin embargo, ¿qué hay de la contrapropaganda? Vamos, si bien es cierto, los disque abogados han tratado de destrozar los hilos entre Bukele y su ciudadanía, ¿qué hay de aquellos medios nacionales e internacionales que ya empezaron a trabajar para los opositores? Es el caso de Los Ángeles Times, medio estadounidense que no esperó ni una semana para intentar apagar el sentimiento bukeleano de los salvadoreños. Así lo hicieron saber luego de publicar un artículo que lleva el siguiente título y que busca, entre otras cosas, persuadir el voto para la reelección. La reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aviva los temores de los inmigrantes de Los Ángeles a una nueva guerra civil. Tamaña imaginación. Por supuesto, debía contar con la, entre comillas, complicidad de algunos actores. En el caso de Kevin Rivas, quien se ha presentado ante este medio como un productor audiovisual de oficio, según él, perseguido por el régimen de excepción, asegura huyó de su país como consecuencia de las medidas del gobierno de Bukele. Desde Los Ángeles, Rivas ha compartido su historia. Lo extraño es que, siendo un productor audiovisual, sus pruebas se basan en puros testimonios. ¿Qué tan creíble podría ser su versión, la cual pone su palabra contra la del gobierno salvadoreño y, por supuesto, el bienestar de miles de salvadoreños? La reelección de Bukele me parece totalmente descabellada. Huele a Venezuela, a un montón de dictaduras, así señala Rivas para Los Ángeles Times. Él va a querer quedarse en el poder. Va a cambiar las leyes para que siga. Hasta que tengamos que repetir la misma historia otra vez con otra insurrección. Así aseguró. Si lo que ha planteado Rivas, sin pudor alguno, es que si Bukele llega a ser el reelecto, habrá consecuencias en las calles, ¿será que esta declaración es un aviso en contra de la voluntad popular salvadoreña? ¿Es el plan B de las élites en contra del mandatario bitcoiner? Pero para Los Ángeles Times no fue suficiente y siguieron recogiendo declaraciones para tratar de mancillar la honra de Nayib Bukele. Fue Edith Anaya, activista y médico forense, quien también fue entrevistada por este medio estadounidense con el único objetivo de lapidar al líder salvadoreño. La situación de El Salvador se asemeja a la de los finales de los años setentas, cuando la oposición política era reprimida por los escuadrones de la muerte paramilitares. La dictadura ya se instauró. Así ha comentado Anaya sobre Bukele. Las cartas están puestas. Bukele con su ejército que se traduce en el pueblo, el cual lo quiere en el poder por un periodo más. La oposición con su ejército mediático y el invisible poder de las élites que no soportan al líder que dice las verdades que ningún neoliberal quiere oír. ¿Quién ganará? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande